Deja tu like si amas a tu hermosa mamá Contraba en una partida de duelo de escuadras clasificatoria como de costumbre Ya me había bajado a una binaria y me fui bien fragmentada por estos dos capibaras que se andaban desviviendo a Mis compañeros Me bajó a esta larva me comienzo a dar pelazos con su esposo Pero parece que los dos traíamos la misma receta que ni por más que nos dábamos lográbamos tirarnos No tardo en que ya Garrapata esta llegara de chismosa espaldera y me termina mandando al cielo Tú Cara de guanábana Evidentemente esta panzona no estaba soportando lo que ella misma ocasionó y se tuvo que eliminar Por aquí me voy de jeta y me terminan poniendo en cuatro así como te gusta y mi modo soporta Mi comadre la tati se tumba ese funco y me dan respiración boca a boca Andaba necesitada de venganza y ni al caso porque ni me la baje yo pero igual le toca emotiza a todos Veo que mis comadres lanzan su pirotecnia y me espaldeo a esta rata campera la mando al cielo y me voy hacia arriba contra esta gata emotera Veo que va subiendo pero de puro amarillo le trueno la cadera y A el piso mi comadre la tatis iba por venganza a hacerle emotes pero la renacuaja se elimina Ya solo quedaba la última binaria y logro ver como le mete el dedo a mi comadre la blink Llego yo a su rescate y traca bien doblada por payasa Por aquí le trueno juega la columna a esta mocha y traca emotiza porque soy insana Que te sorprende o que te impacta Todo por andar con la cuca alegre me termina metiendo toda la reatota gruesa Yo desde el piso veía toda esta revolución ya solo quedaba mi comadre la blink pero por más que se bajó a estos dos Capibaras llegó el marido de todos y le metió una buena manguera por todos sus hoyitos de mujer y tras tras reina al cielo por binaria ¿Cuál es tu problema? Por aquí este binario se viene de jeta y le destrozo todos los pulmones que hasta le dio una pulmonía Como soy una hermosa bellaca me le dejo ir como gata en celo a este para rematarlo y hacer lo mío Pues no me duró la felicidad porque su maridos me ponen en cuatro Por aquí la tatis lanza una granada a una persona inexistente pero de igual forma mis comadres se llevan la mega victoria Música Mis comadres ya se habían tumbado a dos pero no se podían ir sin su medicamento así que les toca soportar desde el piso Música Ya solo quedaba la última rata esquizofrénica Mi comadre la tatis se va bien fragmentada a querer bajársela y traca les toco meterse sus imouts a esa cuernuda barata por donde más esté abierta Tengo ganando como siempre Adoro los finales felices Insanos, este insano me pidió que jugar a GTA San Andreas Bueno el día de hoy tengo un poco de hambre así que comeremos en la hamburguesería que está atrás de mi A ver CJ explica porque ahorita atropellaste una viejita de la nada, esa viejita era mi pobre abuela, me la pagarás CJ Toma la puto, ahora si vayamos a comer Bueno ya estamos aquí, ahora hay que caminar épicamente a pedir nuestra orden Hola CJ, aquí te mostraré una orden, este es el paquete uno que lleva, dos hamburguesas con carne de conejo y un refresco Pero como que carne de conejo, esta vieja si que esta loca, pero bueno la ultima vez me comí unos tacos de perro y sabían buenos Yo creo que una hamburguesa de conejo no me vendría mal, me podría dar ese pedido porza Si claro, lo que usted diga CJ Pero que asquerosa comida me acaban de vender, estaban mas ricos los tacos de perro que me comían tier Voy a bombardear esta pinche tienda, y también a Perú Ah, creo que los tacos me van a dar diarrea extrema, me estoy cagando maldita sea, voy a explotar esta tienda de una buena vez Mejor me hubiera comido unos pinches frijolitos de mi casa y una sopa maducha Y también, en primavera, y al igual que a ti el alma, me dejo huellas, me van muy bien ¡Oye, señor! ¡Aaah! ¡Quiero intentarlo! Ten cuidado, los trozos de enfrente Ya lo vi, ya lo vi ¡Cuida pu...p! ¡No, es que que pedo! Que, que, que pedo porque, calmate, que pedo contigo ¿Cómo me cagas este juego? Mames, pinche baton demoniado Atrás, atrás No, es que co... M-m-m-m-man, m-m- zrob-m-man, ie-m-m... Se me metió el diablo, por favor si traigo un rosario chavo, como se me va a meter el diablo Porque dejaste de jugar Free Fire 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 Garena pide que alguien mate 15 jugadores en la partida, automáticamente yo cara fachera ultra facherita Ah veremos que sucede, estoy un poco nervioso Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir, hashtag la ricueta historias en los comentarios Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos, te reto mi crack Me pela la verga a todos No ayuda a los pobres como 6ix9ine Nadie ¿Quién? Como tu no ayuda a nadie ¡Nadie! Así mismo es ¿Quién ha ayudado a los pobres como yo? ¿Quién? 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 ¡Nadie! Yo ayudo a los pobres porque yo soy mi mamá ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Cuando empiezo a perder más de 5 partidas seguidas ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Tienes un cinturón en mi de manco ¿Cuándo debería estar en Double Backed Winner? Por dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Quién? ¿Quién? Añadito ¿Quién? Denme en mi de Mérida ¿Quién? … ¿Quién? 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 ¡Quién! ¡No! Primera sangre Don't give up That is not how you win a race Primera sangre Que bendición Hola niño No sangre Hey, muy triste De verdad, muy triste De verdad, muy triste Primera sangre Primera sangre Primera sangre Enano conorra, hijo de puta Cuando escribes mierda en tu dedo Ay, respeten primero que me parecía Mia Khalifa Tu medio mami, gente, me encanta esta vaina Esta perra está loca Esa más fuerte esta vez Por aquí le dice Vero Cocacho Mandando así de rodillas a rezarle a todos los santos A esa zapita y obvio Bobby's Me lancé bien esquizofrénica a rematar mi kill Pero el amante No se hizo esperar E hizo su heroica aparición Pero pues no tan rápido me hiciele Pues de unos cuantos balazos Le desinfle su pecho todo tatuado Acá andaba ya en otra partida Dándole bala a todo lo que se moviera Ay no por andar hecha la zapita Me terminaron dando piso a mi también Como podemos observar ese intento de insanito Me quería mandar con diosito a como diera el lugar Pero no pudo jaja exi Por acá decidí jugar muy estratégicamente Y me bajé al primero Y en ese momento decidí quedarme bien escondida Y eso es porque ese sapito estaba acechando nuestras espaldas Pero yo no se lo iba Permitir? No señor Agua me mete Primera sangre ¿Qué? 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 Ay no Bueno bueno y con eso fue suficiente creo yo Por acá se agarraron de las greñas Y obvio me fui de metiche Y dejé rengua a ese pelado Por acá me tope a otro sapito Pero el men de mi escuadra fue de Envidioso Y me lo terminó robando Pero ni modo Wow 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 Cuando hablan y se escuchan más los disparos ¿Qué? A ver dime otra vez que no me he enterado Un clásico Hace la verga El día A mi primo le salió un hacker Etiqueten a mamame el monstruo Etiqueten a mamame el monstruo Sandys Estoy investigando del porqué No sé Les atrae o les gusta escuchar El ¡SUSCRIBETE! 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 Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír! ¡Insanísimo! Si me cuentas un secreto, te regalo algo de la tienda. El vecino viene con mi mamá cuando mi papá se va al trabajo. ¿Qué? Yo nomás voy a decir una cosa. Tu vecino es insanísimo. Se le deja ir al rush a tu mamá. Pero mi papá no sabe. Dile que no se le mira ni un brillo. Que lo están dejando 7-0, dile. Por manco. ¡Qué profundo! ¡Si me voy a decir, no me da. Tenemos otro pinche inútil también. ¡Que se quiera dentre los pinches de-itas, nomás, que me diga, irá. Abranse culos que llegó a la ver- el que peda que peda ¡Suscríbete! 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 ¡Eres una desgracia! Pareje con un hacker y esto pasa. Yo pude ganarle pero era muy descarado el maldito. Al final me hizo esto y quedé sorprendido, like si no quieres a los hackers. ¡No! ¡Maldición! Que mamacita rica. Puta está bien rica. ¿Pero qué coño está haciendo? Ven aquí mamita. Hola amiguito. Hola tetona. ¿Te deseas bro? Tu corazón. No ha pasado ni un minuto wey. ¿Qué edad tienes compita? 42 años bro y bebecito. ¿Y a qué te dedicas? Soy chalán de un albañil. ¿Y cuánto ganas? 1200 a la semana. No. Mucho dinero jajaja. Ah mamoncita mja. Te puedo mantener mami. En serio papi. Si mi quesito rico. ¿De dónde eres? Soy peruano. Yo soy de México. Vente a vivir aquí. No, 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 no. ¿Pagarías mi boleto bebé? Claro que sí mi amor. Entonces me depositas. Pásame tu tarjeta. Puta, que ofertón. Y así es como conseguí el iPhone 14. ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad. ¿Por qué no dejas de jugar Free Fire? Yo cagandome de risa porque mi compa pelea con un niño. Tu mis pendejo. Malo bro, malo. Tu también chinga a tu madre. Mala. La otra puta ronda. Que me los andaba chingando a ustedes. Tú no quítate la verga tú. Ustedes dos. Porque ese pendejo te va a rajar a esas chingaderas para ganar. Porque si arma ni puede. Hijo de su puta madre. No. Ya retírate el Free. Ya si no sabe jugar. Listo de su puta madre. Nomás pinche pendejo. Para rajarlo nada. Si bro. Porque nomás así sabe para jugar al pinche pendejo. Ya retírate bro. Este no lo tuyo. Primera sangre. Asesinato doble. Ya vieron como me está humillando esta perra verga. No. No. Pero si no siguen haciendo unos putos amotes. Pero pero. Porque ellas siguen haciendo tus pinches amotes regalados eh. Sus mancos. Mano ni para insultar sirves bro. Te trabas mucho. Mira mi amote regalado. 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 Pendeja asquerosa. ¿Quieren ver donde el niño se pone a llorar? Ja 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 ja. Like para la parte 2. Esto se va a poner feo. ¡Aaah! 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 Esto explica muchas cosas. ¡Aaah! Ja 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 det hay Vaya! gemka ja 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 ¡Suscríbete al canal!